Música Bueno, el último día de Escocia No vamos a hacer mucho Pero sí que será muy chulo Y muy frío ¿Dónde? Vamos a ver un castillo Y luego Iremos directamente a Glasgow Porque hoy solo grabaremos Durante mediodía Va a ser un videoclap Aquí está el castillo de ¡Ja! Esto es un nombre impronunciable para mí ¡Kirchum! O algo así Bueno, está en ruinas ahora Pero la verdad es que Lo que lo rodea Las montañas El lago que tenemos también por aquí detrás Es bastante Escocés todo Es lo que uno tiene en la cabeza Que va a ver cuando viene a este sitio A Escocia ¡No! 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 Hemos llegado a Glasgow, en una de nuestras primeras paradas es este maravilloso parque, es un jardín botánico, vamos a intentar verlo un poquito mejor. Nos encontramos en Aston Lane, que es una calle a diario comercial, parece que no hace demasiado tiempo. Bueno, acabamos de llegar al museo Kelvin Globe, y no sé si solo me lo parece a mí, pero esto se parece un poco a la Catedral de Santiago. Yo creo que sí, es que lo estábamos comentando ahora, pero a mí sobre todo lo que más me ha sorprendido es la pronunciación de Frank, que lo haya hecho bien. Bienvenidos a la Catedral de Glasgow, conocida como San Mungo. Bueno, hasta aquí el último vídeo de Escocia, al final Glasgow ha sido un aperitivo. Sí, al final es una gran ciudad y tienes que venir con más tiempo para poder disfrutarla. Lo que sí que hemos visto es que nos gusta y que merece la pena dedicar un tiempo. Y viendo que hay vuelos directos, volveremos, volveremos directamente a Glasgow. Esperamos que os haya gustado toda la serie de Escocia, y igual que nos pasa con Glasgow, nos ha pasado con Escocia. Volveremos seguro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!